Magalí, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémoli, Chantal, te saluda. Buen día, ¿cómo están? Bueno, Magalí, ¿cómo han celebrado, cómo vienen celebrando, conmemorando esta semana de movilidad sustentable, que por supuesto tiene un objetivo bastante loable a nivel internacional? Bueno, nosotros tenemos planeado más que nada celebrar el día domingo 25 en el Parque 9 de Julio. Bueno, tenemos pensado que, bueno, como asociación también difundir un poco las actividades que tenemos propias y hacer actividades también para que pueda ir a toda la familia. Tanto, ya desde enseñar a andar en bici, iniciar con nuestra biciescuela, y también para todos los ciclistas urbanos, también talleres de cómo arreglar la bici, y cómo pacharla, cosas que por ahí nos resulta como extraño, para los que no están tan acostumbrados a andar en bici y que son sumamente necesarias. También va a haber charlas, talleres en general, también hemos pensado que vayan artistas a dar espectáculos. La idea más que nada es eso, pasar un día en el Parque 9 de Julio, también concientizar sobre el uso de transportes que no dañan el medio ambiente. Y bueno, también sobre eso, también cómo el uso del auto puede generar muchos más inconvenientes con el uso indebido que por ahí se le da. Bien, Magali, me gusta esto de la biciescuela, la verdad muy interesante. ¿Van a estar ahí en el parque desde temprano o van a estar desde la mañana y hasta la tarde? Sí, vamos a estar de 9 a 18, el día domingo, 25 de septiembre. La idea es que la biciescuela va a ser al mediodía, de 12 a 1, para todas las personas, todas las edades, no es solo por ahí para niños, sino también un poco más lo queremos encarar para la gente adulta que no sabe andar en bici o no se anima o capaz que sabe y tiene miedo de moverse en la ciudad, porque eso también es algo muy común. Entonces la idea es empezar, como también incentivar a adultos que se animen a andar en bici y usarlas para el motivo que deseen. Bien. Magali, con respecto a este tema que sabemos que lo que busca es promover medios alternativos no contaminantes, ustedes vienen trabajando en conjunto, acá en la provincia de Tucumán, por supuesto, con el gobierno de la provincia, porque no solamente hay que generar conciencia en la gente, sino también en los dirigentes políticos para que la ciudad y las ciudades se transformen y sean más ecoamigables. Un ejemplo de eso es las bicisendas y las bicirrutas que quieren hacer hasta el Cadillal. ¿Hay novedades al respecto? ¿Se está trabajando por suerte? Se está trabajando, sí sabemos que es un proyecto que nos va a llevar un poco de tiempo. La idea, empezamos con esto de las ciclovías al Cadillal, más que nada, porque bueno, es un camino que suelen elegir muchos ciclistas y es muy peligroso por una cuestión de que, bueno, por supuesto es una ruta, los autos van a, bueno, a velocidades muy grandes, entonces es un problema que tenemos todos los ciclistas. La idea es que podamos acompañar al gobierno en todo este tipo de, más que nada, desde el lado, por ahí nosotros como ciclistas, porque muchas de las críticas que tenemos hacia las políticas que hacen en pos de los ciclistas en realidad, es el hecho de que no se lo hace pensando como ciclistas. Entonces, muchas políticas, muchas bicisendas que están hechas en la provincia no están bien hechas, prácticamente. Se las pone donde se puede y no donde las usan. Exactamente, o como pueden, o ven un espacio y dicen, bueno, acá colocamos y no nos sirve, básicamente. Entonces la idea también, a partir de la ley también que se promulgó hace pocos, es involucrarnos más para que las cosas que se hagan, se hagan bien, básicamente. El tema bueno de esto al Cadillal sí va a tardar un poco más por una cuestión de que también es una ruta nacional, es algo que tiene que ver con realidad, es un paso muy grande, pero va a llevar su tiempo. Pero bueno, sí, sí, la idea es también involucrarnos más en este tipo de políticas, pero bueno, para que sea lo mejor para todos, básicamente. Magalí, volviendo a la actividad que van a estar realizando el día domingo, a ver, preguntarte primero de si en el último tiempo se han sumado muchas personas a la asociación, digo, hacer consultas, porque por ahí está escuchando a alguien que quiere sumarse, ir el domingo a la actividad y piensa que tiene que tener una bicicleta a todo terreno para poder moverse. ¿Cuáles son las recomendaciones que vos le das para poder arrancar y moverse de una ciudad a otra o simplemente para ir a hacer unas compras, no? Sí, no, no, eso es muy buena pregunta porque es una duda muy común. Todos por ahí piensan que ser ciclista es el biker que sube al cerro con una mountain bike. Y no, bueno, además notamos nosotros que hay un montón de gente que usa la bicicleta para ir a trabajar, o sea, para moverse en el día a día, y no es necesario tener una bicicleta con voz de cisto, terreno, ni nada por el estilo. O sea, con que tengas una bicicleta que tenga buenos frenos, ya está, no necesita tener cambio, no necesita nada más. O sea, si no es tu objetivo, por supuesto, hacer este tipo de actividades ya más recreativas que es como ir al cabizal o ir al cerro, que es por ahí lo que hacen los bikers. Claro. Y siempre alentar al uso de la bicicleta, siempre nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Eso sí, recibimos por ahí muchas consultas de por dónde me conviene ir, qué puedo hacer, cosas así, y eso está buenísimo. Y nada, el que se quiera sumar, siempre necesitamos voluntarios para estar ese día, o que se quieran acercar simplemente, capaz que no tienen una bicicleta, pero tienen pensado hacerlo, y pueden acercarse, y nosotros les vamos a ayudar, o hablar, o darles consejos. Eso no hay problema. Como les digo, hasta nuestras redes sociales, es Metavis y Tucumán, tanto en Facebook como en Instagram, así que nos pueden escribir, y ahí respondemos todas las dudas, o acercarse el domingo para que lo charlamos. A sacarle el polvillo a las bicicletas que tienen olvidadas por ahí, y reutilizarlas, ¿no? Porque se puede reutilizarlas, como vos decías, no necesitas una todoterreno. No, no. Ahora, Magalía, hay otro tema que está, a ver, se estaba discutiendo en el Consejo Liberante, algunos planteaban algunos peros de que, bueno, a ver, no coincide con las leyes nacionales de tránsito y demás, que tiene que ver con adaptar también el transporte público, el uso de los colectivos para que se pueda, una persona que quizás tiene que trasladarse a grandes distancias, pueda alternar entre la bici y el transporte público, llevar la bicicleta en el colectivo puntualmente. ¿Ha habido novedades al respecto de ese tema? ¿Se ha logrado avanzar en algo? No, con respecto a ese tema, está bastante parado, como que vamos muy desde a poco, lo único que está por ahora abierto también un poco, que está un poco más avanzado, el tema de los estacionamientos en diferentes partes de la ciudad, pero después sobre el transporte público y demás, no hubo grandes avances. Claro, bueno, la verdad que es un tema que se tiene que debatir, y no en otras ciudades de Argentina, eso está funcionando, quizás en Tucumán se pueda adaptar también. Sí, sí, por supuesto. Bien. Magalí, hagamos la invitación entonces, próximo domingo, Parque 9 de Julio, con muchas actividades. Sí, desde la mañana, desde las 10, vamos a estar hasta las 18, se pueden acercar en el horario que prefieran, es para toda la familia, así que bueno, ahí los vamos a estar esperando. Perfecto, Magalí, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Que tengas un buen día. Hablamos con Magalí Collante, miembro de la asociación MetaBici, estamos en la Semana de la Movilidad Sustentable en Tucumán, puntualmente el próximo domingo se va a conmemorar este día.